algunas personas han olvidado contraseña de sus nuevos iphone 14 y este tutorial te muestra cuando están en la situación que ingresa la contraseña incorrecta varias veces en primer lugar entrar su iphone en modo de recuperación presiona y suelta rápidamente el botón para subir el volumen luego presiona y suelta rápidamente el botón para bajar el volumen por último mantén presionado el botón lateral hasta que veas la pantalla de modo de recuperación después de descargar firmware de correspondiente haz clic en iniciar espera 10 minutos aproximadamente su iphone 14 está desbloqueado este software es muy rápida y útil si esto te sucede puedes probar este producto eso es todo por el vídeo de hoy hasta la próxima y 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